Hola amigos y bienvenidos a este nuevo capítulo de Japón Sobra Natural. Y nada amigos, regresando a esta sección de Japón Sobra Natural, que teníamos un tanto en pausa, pues no olvidada, le traemos hoy el capítulo dedicado a la infame Casa Blanca de Japón. Y es importante no confundir con la Casa Blanca de Washington DC o la capital de Estados Unidos de América, sino una famosa Casa Blanca que es parte de una, digamos, sangrienta leyenda urbana del territorio japonés. Pues cuenta la leyenda o cuenta la leyenda urbana o la historia que había un famoso político, otros dicen que diplomático japonés, que tenía una hija que padecía de una terrible afección. Ella tenía personalidad múltiple, o sea, podía cambiar de personalidad y cuando regresaba a su, digamos, personalidad original, la de ella, no recordaba, por supuesto, como pasa en esos casos, lo que había hecho cuando estaba bajo la influencia de las otras personalidades. Una de las personalidades era una mujer adulta, otra era un hombre maduro, otros dicen que era una anciana y por supuesto su personalidad de ella, no la original. El padre, un poco queriendo que la hija se recuperara, mandó a construir en la zona más boscosa, montañosa de Japón, una casa completamente de concreto, cosa muy rara en el territorio japonés y por supuesto en la zona. Y la pintó de color blanco, algo que también es bastante inusual en ese tipo de área y sobre todo también en Japón, donde casi siempre se combinan otros tipos de colores, donde la madera está muy presente, sobre todo en el área rural. Él, tal vez pensando que ese color iba a apaciguar, iba de alguna forma a ayudar al mejoramiento de su hija. Él tenía también un hijo menor y por supuesto su esposa. Deciden mudarse a esa área, la cual tenía una villa cercana, un pequeño pueblo. Como dije, con la esperanza de que su hija mejorara, cosa que no ocurrió. Se hizo tan insostenible la situación que llegaron a recluirla en el segundo piso de la casa. Los ataques, esto de cambio de personalidad, se hicieron cada vez más frecuentes y una noche pasó lo que muchos temían. Dentro de sus personalidades, la del hombre maduro, mayor, era extremadamente violenta. Era una persona o una personalidad que cuando se manifestaba tenía deseos de atacar, golpear, herir a las personas. Y esta era la que más temía, los padres y por supuesto el hermano menor. De alguna forma, cuando se manifiesta esta personalidad de este hombre, logra encontrar donde el padre tenía un arma de fuego. Unos dicen que una pistola, otros dicen que una escopeta, fusil. Y lamentablemente asesina a ambos padres mientras estaban dormidos en su habitación. Sin parar de asesinar, va a la habitación de su pequeño hermano y también lo asesina. Decide entonces esta manifestación criminal de personalidad salir de la casa y aún sin zapatos. llegar hasta el pueblo vecino, donde comienza una matanza, según cuentan, atroz. Cuando se queda sin balas, dicen algunos que se hizo una espada, otros dicen que un cuchillo. Lo que sí está claro es que una especie de arma blanca y continúa atacando, entrando en casas, asesinando a personas. Algunos dicen que terminó hasta su matanza usando una sierra eléctrica. El hecho fue que alguien logró llamar a la policía y cuando ésta llegó, sencillamente ella o él, depende de cómo lo veamos, los mira, les da la espalda y sencillamente sigue caminando como si nada hubiera hecho. Se dice que estaba completamente bañada en sangre. Y con una mirada vacía. Con la cual miraba a los policías. Caminando llega a una estación que tenía el pueblo, una pequeña estación de radio, una casa de madera que era conocida como la Casa Negra. Y aquí viene un poco lo cómico, si se puede, de esta historia. Pues ella salió de su casa, que era conocida como la Casa Blanca por los pobladores, y termina yendo a la Casa Negra. Esta, como ya dije, era una estación de radio y tenía una torre de transmisión alta. La cual ella o él escalan. Y dicen que de ahí se ahorcó y quedó colgada ante la vista de los sobrevivientes y de la policía. Ya aquí un poco como que algunos plantean de que la media, los periódicos, la misma policía, los políticos locales, quisieron cubrir la historia y prohibieron que se publicara algo con respecto al tema. La villa era conocida o llegó a ser conocida como Kakuda Jason Village. La villa de Kakuda Jason. Jason, ese famoso personaje de esas películas de terror americana conocida como Viernes 13, donde Jason Voorhees, ese asesino, acaba con la vida de cientos de muchachos en el campamento de verano. En Japón es común llamarle así, donde hay lugares que ocurren estas matanzas, las comparan con las películas de Jason. Y este fue un nombre que se le quedó a esta área. Kakuda Jason Village. Como dije, con el tiempo se fueron ocultando algunas cosas. Todo siguió pasando de boca en boca. No hay una prueba oficial de algo escrito. Lo cierto es que las personas continúan narrando este hecho. Así que pienso que algo de realidad debe de haber ocurrido. ¿Qué creen ustedes? ¿Ocurrió? ¿Ocultaron la historia? ¿Fue todo creación del folclore y de la mente de los pobladores o de las personas? ¿Es sencillamente una leyenda urbana? Déjenmelo en los comentarios. Díganme qué creen. Y antes que se me olvide, ya tenemos oficialmente cuenta de PayPal. Recuerden que antiguamente promocionábamos el Cash App, la aplicación de teléfono. Ahora usted puede donarnos directamente a nuestro PayPal, el cual va a aparecer aquí abajo. Y por supuesto, si usted quiere apoyar el trabajo que hacemos, se los agradecería enormemente. No se olvide de suscribirse, de darle clic a la campanita para que el sistema le avise cuando publiquemos algo. Recuerde que hay veces YouTube hace sus trampas y quita suscriptores. Así que siempre revise por si acaso. Y denos un like, que eso no cuesta nada. Y le toma solamente un segundo apoyarnos para que el algoritmo de YouTube promueva mucho más estos videos. Y nada, nos vemos en un próximo video. Salud y bendiciones para todos ustedes. Cash. 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 Cash.